Música Que buenos paisajes que tiene el Varadero La verdad Muy lindos lugares Me habían dicho que el Varadero Es muy lindo para recorrerlo Para hacer justamente lo que estamos haciendo nosotros Para filmar, para sacar fotos No pensábamos que era tan lindo como este Música 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 Pero mira que crecidita que está che Está grande eh Y tus amigas donde están Ahí están las tres Pero que lindas muchachas che Están hermosas che Y los pollos y la gallina donde están Música No hay pa Bueno Hasta luego Tu nombre como es Luzmila Bueno Saludos Chivo Lo viste a Heidi por ahí o no Está lleno de pasto acá loco Música Está bueno eh Qué bárbaro Qué lugar es Todavía seguimos sorprendidos Tiene más de 30 kilómetros Tiene este Este río Varadero Y la verdad que para venir a disfrutarlo Ya me habían dicho Tenés que venir Entrar por el Varadero Que es muy vistoso Y efectivamente Es muy vistoso Música